El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Mancero Montenegro, ratificó que al primer trimestre de 2022 Bolivia registró un crecimiento económico, baja inflación, un récord en importaciones y una tasa de inflación baja. La economía va por buen camino y así lo refleja la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia de 3,97%, apuntó. Que al primer trimestre del 2021 todavía estábamos con niveles de variación negativa, estábamos saliendo, si recuerdan, de una situación de implosión vista en cuatro décadas, no habíamos visto una caída de la actividad económica de más de 4 mil millones de dólares. Y comparar... Preciso que este incremento se refleje en la dinamización de la economía, que haya más ingresos, los actores económicos generen compras y gastos y esto se convierte en un agente multiplicador. Bueno, significa que la actividad está dinámica, significa que hay más ingreso, más producción, hay posibilidad de que los agentes económicos demanden, hagan compras, gasten y ese gasto que realizan los distintos actores económicos se vuelve a reinyectar en la economía. Si tú, por ejemplo, me compras algo y yo te vendo, con eso que tú me has pagado, ¿qué yo puedo hacer? Comprarle a Fabio. Fabio, con lo que me ha vendido, puede también seguir comprando, incluso de ti mismo o de otro agente económico. O sea, se da un efecto multiplicador, una suerte de vírculo virtuoso donde se va dinamizando todos los sectores y toda la economía. Resaltó que las actividades económicas que registraron mayor crecimiento fueron el transporte y almacenamiento, con variación positiva de 11,09%, electricidad, gas y agua, que reportó un incremento del 8,82% y construcción un 7,07%. Asimismo, indicó que la industria no alimentaria destaca con un crecimiento de 14,85% de las industrias químicas debido a la reactivación de la industria de la urea y derivados del litio. Estamos generando un ambiente de estabilidad de precios y las recaudaciones también se están incrementando, concluyó.